Hola hermosos de mi corazón, yo soy Lauren Farías y bienvenidos a un nuevo video Se burlan de los youtubers de Tukupita Tukupita es un municipio del estado de Tamacuro que pertenece a mi hermoso país Venezuela Como pudieron observar en el título, se están burlando de los youtubers de aquí Y eso me incluye a mi Y no me da vergüenza decir que soy de Tukupita, estado del Tamacuro Yo cuando le dije a un amigo que quería ser youtuber porque me gustaba Él en pocas palabras se burló de mi Pero no me dejé afectar por eso Y hoy estoy aquí Y cada día estoy luchando por mis sueños Sé que no tengo una cantidad grande de sucriptores Pero los que me apoyan Sé que lo hacen porque el contenido que subo a Youtube es de su agrado Muchachos, de verdad me molesto muchísimo Que al abrir mi Facebook me pude dar cuenta De que hay personas de aquí de Tukupita Que no son todas Se están burlando de nosotros Y unos tienen el descaro de publicar esto ¿Qué se necesita para ser un youtuber? Ya que todo el mundo quiere ser youtuber Porque si no, no la das Y quiero responderle esa pregunta A quienes la hicieron en forma de burla ¿Sabes qué se necesita para ser un youtuber? Se necesita principalmente Pasión y dedicación por esto Y ser humildes Y ser honestos Con ustedes mismos Y con su público No estoy de acuerdo con aquellas personas que quieren ser youtuber Nada más para creérselos mejores Porque ser youtuber no te hace más ni menos que los demás Y si eres una de esas personas que le pasa como a mí Que se ríen de mis sueños Créeme que de nada sirve guardar rencor en tu hermoso corazón Lucha por tus sueños Y demuéstrale a ellos Que tú eres más fuerte que sus críticas Y no olvides Sonreírle a la vida Y antes de irme Quería darle un gran saludo A Aura Pérez A Nicolás A Nesmosar Y a Marilita Las adoro de muchas gracias